hola camperillos y camperillas soy Danny Joey y os traigo un nuevo vídeo muy especial para celebrar la llegada de los 100 suscriptores os traigo ni más ni menos que una triple moab sé que os gusta eh estas cosas así que molan y bueno chicos aquí aquí tenéis la partida ha empezado muriendo pero no pasa nada aquí vemos que mata uno coloca el radar portátil y bueno espero espero que os guste la partida vale comentar una cosilla y es que me he mudado de casa he vuelto a casa de mis padres he dejado el yo sí yo viví en una casa de estudiantes y bueno ya por verano y demás he acabado los exámenes y ya me he ido allí así que va a ser un veranito bueno hacer vídeos para vosotros vale espero que espero que os parezca la idea de de tener más vídeos bueno aquí vemos la partida que el chico sigue sigue matando si digo el chico porque como sabéis yo no soy este mi acr no es de color mi acr es de otoño y que se reconoce este chaval es adri se hace una triple moab y me dijo oye tío la puedes subir a tu canal y demás y le dije claro que sí tío le comenté que tiene más usos pero él quería que la subiera y aquí se la traigo y por mí yo le doy las gracias por por haber pasado el vídeo porque es grandioso una triple mano hace todos los días bueno aquí vemos que queda poco tiempo que tienen que colocar bombas él hace honor a mi canción de hay que ser campero y bueno se cae un poco en la esquina y se mueve un poco no no se mueve campeo un poquillo pero solo es este ratito vale luego veréis que deja de campear empieza a moverse por el campo y vamos que que tiene más efecto moverse que quedarse campeando en serio la cosa es muy importante compro perdona controlar el respan de este de los jugadores y una vez que lo tengáis controlado os va a ser mucho más fácil matar a todo el mundo veis aquí sabe que va a venir por allí y luego entonces se mueve sabe que viene por otro lado y así va lo hace lo hace lo hace muy bien aquí vemos aquí se mueve un poco aquí le disparan pero no lo matan él sigue con lo suyo él quiere sacarse la moa y la consigue claro que sí pero luego más tarde ahora no se mueve dado que ha explotado a el respan cambia entonces ya se mueve y aquí vemos que se hace una triple baja ahí se carga a otro pero no le cuenta como con una baja múltiple pero lo que lo hace genial tío va con especialista predistiquitación apuntador rápido y tirador y luego lleva de le lleva la CR con lo típico silenciador y cargadores ampliados es lo mejor que hay para sacar una moa en la cola CR claro jajaja para entendernos y chicos aprovecho para decir también que cualquier vídeo cualquier cosa o algo que me pidáis para el canal mira aquí vemos que se saca la moa ahí la tenéis ahí tenéis la primera moa que no la tira se la guarda para la siguiente ronda porque saben que en cualquier momento puede acabar y que no le conviene tirarla ahora así que se la guarda y así sigue con su racha y bueno iba diciendo que uuuh cegada no dios mio es que duele la vista tío ver eso mira tiene un tío enfrente y no se veía bueno eh aprovechar para decir que que cualquier vídeo cualquier sugerencia cualquier cosa que siempre bienvenida vale que podéis mandar algún mensaje que ya os lo dicho he dejado mi mi esquipe y mi twitter por si me queréis agregar para hablar conmigo soy un chico muy sociable jajaja que si oe que estoy sociable aquí vemos que es campea un poquillo pero se decide moverse busca munición y sigue su rollo busca más víctimas porque si chicos esto es una masacre que es la me ha pasado la osea solo ha destruido una bomba en la primera parte ya ha tenido una moa imaginaros si le sobra tiempo para sacarse más se carga otro ahí vemos se la carga un compañero muy bien chaval es que se trata de matar es que es una partida muy buena que se saca la moa la sigue guardando no la va a tirar aquí vemos que se mete ya a lo loco y le mata lleva una buena racha de muerte pero le cuentamos abajo lleva una buena racha pero ya se ha metido ya a lo loco y ya ha muerto no hay que ir tan a lo loco siempre he jugado con un poco de cautela y mirar siempre todas las esquinas por cierto me he dado cuenta que los videos troll o los videos trolls os gustan mucho y que mi road to world se ve poco así que bueno he decidido grabar más partidas troll igualmente subiré el road to world porque quiero acabarlo ya como un reto personal y así os reís un poco con las partidas de hecho tengo otro capítulo ya hecho tengo que subirlo lo subiré creo que lo subiré mañana si y el viernes os subo otra partida troll otra tan encargada de la semana trolleando a la gente más no poder vemos que le matan que coraje si no es que si tenia tiempo para sacarse varias mods pero muchas más chavales que se te van a mirar tío que se te van a mirar también estaba el helicotrol disparándole por eso se balancea tanto de mirar que es por el temblor y bueno como eso como os ha gustado el video troll pues seguir subiendo videos así trolleando a la gente dejándole la cara partida que se que os mola mucho joder jajaja ya acaba aquí la ronda bueno acaba la primera ronda con una MOAB esta de lujo perfecto ufff se ha quedado bastante rojo vamos a ver si sigue moviendo por el campo tío que grande en serio ufff se te han quitado eh casi de tal la ultima baja pero esto no ha acabado listo bueno chicos acaba la primera ronda y se lleva una MOAB esta perfecto cambio de bando entreacto claro que si señores claro que si empieza la segunda ronda y empezamos fuerte porque tachan viene una MOAB claro que si y el otro enemigo osea el otro quiero decir el otro equipo tira un helicóptero creo que tira un helicóptero no 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 me acuerdo pero creo que si creo que tira un helicóptero y se lo cargaba el la MOAB es que hay que ser tonto para ver una MOAB y decir mmm me ha tirado un helicóptero dios es un es un infierno no? todo rojo como veis se hincha de puntos vamos vamos chicos que no vea como te pasas ves un montón de gente ahí sigue matando bonificacion especialista coloca su radar portatil sigue matando el va a su bola mientras caen cohetazos desde el cielo y que se coloquen la bomba see mira 미 dios es un ass me se dinos fu ощущคน Se cansa de matar A ver, que más Me dejo algo, creo que quiere decir algo Pero no me acuerdo Bueno, aparte de daros las gracias Porque este video es para conmemorar Que tengo 100 suscriptores Bueno, para mi se dice pronto Pero No se, no es fácil, vale Porque a mi me llena de orgullo y satisfacción Decir, tengo 100 suscriptores Claro que si Me apoyaros mucho O sea, me apoyaros En O yo que se, como decirlo eso Bueno, da igual No se como decir, en serio Me he quedado en blanco Pero deciros que gracias por Por ver mis videos Por darme los likes Por comentarme Que no me digáis que está bien Que está mal Que os gusta Que no Para ir cambiando Y bueno Decir que siempre subo videos de Call of Duty Pero que tengo por ahí preparados Pero que tengo por ahí preparados más videos de varios De otros juegos Tengo videos de cachondeo Video serio también de otros juegos Otra MOA Esa es la segunda que cae Que ya de por si estaría bien el video Sacarse dos MOA Él sigue matando Él va a ser el fallo Y ahí la tira Bueno, decir Que tengo videos del Del diablo Con un amigo Aquí viene la MOA Bueno va Bajo múltiple Bueno pues Videos del diablo Que tengo con un amigo Videos del Minecraft Que estoy teniendo una serie de Minecraft Con mi amigo Capitán Ya os lo presentaré Chavales Es la hostia Y Este Este finde Me gustaría subir videos También del ViaDaisland Ah y Una cosa Que me mandaron un mensaje Me mandaron un mensaje Un chico Y Y hay gente que lo ha apoyado Vale Y es que Me han dicho Hacer algún Walth Un de esos Como se llame De algún juego Así que si me queréis proponer Alguno Yo Os lo hago encantado Si queréis también Hago un video Subiendo los juegos Que tengo O cualquier cosa Y por eso ya Me comentáis Vale Creo que no me dejó nada Creo que ya lo he hecho todo Vengo un poco Vengo un poco Dios Que hora es Si es por la tarde Estoy muerto de sueño No porque Con esto de la mudanza Y demás He estado mucho tiempo Que si me arriba Para abajo Haciendo siempre Cargando Sí Cargando cosas Buscando 21 tonterías Y haga esto Por la calor Y demás Que no se duerme Nada por las noches Dios mío No sé que lo habéis hecho Esto Pero hace una calor Increíble Y yo Bueno Soy de Cádiz Y aquí la calor Ves Menos más que tengo La playita La tengo aquí cerca Y se aprovecha Para refrescarse un poco ¿No? Él sigue a su rollo Aquí sigue matando Es que Dios Dios mío Fui que le queda Un poco parado Ya le quedan pocas Para la MOA Para la tercera MOA ¿Cuánto salió ahí? Aquí hay un que también Canté un poco Sí Matando No te cansas No te cansas Ya se ha quedado Sin enemigos No ve a nadie Llevo un rato ahí Hoy no sé Sin ver a nadie Se está desesperando Porque le iría poco Para la siguiente MOA Quiere sacarla Toda costa Pero próximamente Veremos que lo consigue Claro que sí Aquí vemos que Se encuentra con gente Sigue lo tuyo Creo que sí Pelotudo Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Y tiene que matar a la gente Pero no consigue La tercera MOA Chicos Esto es un infierno De MOA Uy la última baja Llevamos ya tres MOA Que se dice pronto Esa frase la he dicho Y mucho Lo he dicho pronto Bueno la cosa es que Uy aquí este va de héroe Pero muere Hay un dicho que dice Que el cementerio Está lleno de héroes Que es una gran Es una gran verdad Aquí tiene la tercera MOA El otro equipo Debe estar diciendo Pero este tío De que va Se está trolleando Yo creo que sí Se está trolleando A más no poder Está demostrando Que huele el culo a nabo Alá Otra baja múltiple Aquí lo tenemos Con una sonrisa De oreja a oreja Porque se ha sacado Tres MOA Que lo repito Y lo diré Veinte mil veces más Y a él le da igual Que coloque la bomba Que no Si le importa ya No importa nada Hombre Y bueno chicos Esto ya acaba Dentro de nada Así que Deciros que espero Que os haya gustado Vale Que ya sabéis que Like si os gusta Yo no pido favoritos Pero si queréis dármelo Se agradece un montón Vale Y ya sabéis Suscribirse para más Que Tengo pensado Hacer una tontería Una paranoia Pero ya lo comentaré En el siguiente vídeo Aquí vemos que se sale Última baja Muy buena tío Enhorabuena por esta triple MOA Adri Eres el más grande Bueno chicos Espero que os haya gustado Vale Hasta luego Tengo un poco Yo, 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 yo.